Hola chicos, miren pues ya estamos aquí yendo hacia nuestro destino de las playas Ahorita salimos de un hotel donde pasamos la noche para descansar un poco Pero les quise grabar esta área, miren, del mar que vamos pasando por aquí Todavía nos falta un ratito para llegar al otro hotel que vamos a quedarnos No sabemos todavía si dos noches y de ahí nos mudamos a otro O no sabemos todavía qué vamos a hacer Venimos sin plan, nada más decidimos salirnos de vacaciones unos días Pero sin planear qué era lo que íbamos a hacer Entonces pues nada más les estoy grabando así poquito de nuestro recorrido Y ahorita que lleguemos a otra área pues les grabo otro poquito Chicos, aquí les voy a grabar otro pedacito del mar que vamos pasando Está muy, muy bonita la temperatura Miren por los dos lados está No sé si lo alcanzan a ver por aquel lado Pero aquí se ve más bonito Miren, ahí andan unas dos lanchas El color está súper, súper nice Y la temperatura no se diga Está muy, muy bonito Florida pero solo para vacacionar para mí Porque vivir aquí pues hay muchos huracanes y eso sí que me da miedo Pero para venir de vacaciones unos días la verdad que uno se los disfruta O sea, pasa bonito Ya cuando se llega la hora de regresar ya uno ya no quiere Ya no quiere regresar porque pues nosotros regresamos al frío Al frío de Chicago Miren, un poquito de la carretera Cómo se ven ahí las nubes súper bonitas Ahorita todavía no llegamos al hotel, pueden creer Nomás vamos parando y parando porque Lucas quiere comer Lucas quiere tomar agua Necesita ir al baño Bueno, aquí el rey de las vacaciones es Lucas Bueno chicos, ahorita les grabo un poquito más Un poquito más del camino Chicos, y aquí hay muchas, muchas vacas Están ahí pastando No sé si las alcanzan a ver Ahorita ya es puro Puro baldío que está aquí Ya las vacas se quedaron atrás Nada más que me dormí Y no les grabé tanto eso Miren por acá también Por acá también hay muchas Muchas, muchas, muchas vacas Ay no, el cielo se ve muy, muy bonito Esas nubes me encantan Por aquí a ver si sale un cocodrilo Casi no nos ha tocado ver las veces que hemos venido No nos ha tocado este, ver uno Y no hemos ido a, específicamente a donde están Porque pues no, tampoco quiero ir a verlos tan específicamente ¿Verdad? Me da el miedo Pero quién sabe que haremos Queremos el día de hoy o nuestra estancia aquí Como les digo, no estamos planeando nada Lo que se nos vaya ocurriendo Pues eso, eso vamos a hacer Hoy quizá no tengamos mucha actividad Porque este Vamos a hacer algo especialmente Por acá por donde Vamos a rentar el hotel Entonces pues más adelantito Les, les cuento Qué es, qué es lo que vamos a hacer En esa, en esa área Pero por ahorita pues Aquí les, les voy grabando Pedacitos de, del camino Miren Para las personas que viven en otros En otros países En otros lados ¿Verdad? Unas imágenes aquí de De la rica temperatura de Florida Sus palmeras Miren, ahí andan jugando golf Por ahí arriba andan las águilas A ver, no se alcanzan a ver Sí, por ahí, miren Por ahí andan Ok chicos, pues ahorita les grabo otro poquito Terminamos con nuestro recorrido Ahorita vamos a pasar este puentecito Que pensé que tenía un, este El mar a la orilla Pero no Son puras palmeras El este de Fort Myers Que es a donde pues nosotros Vamos a pasar un rato también En Fort Myers Myers, Myers, no sé cómo se diga Miren Aquí está el marecito Las casitas ahí a la orilla Qué padre Listas para irse a En la lanchita Miren sus palmeras Todo por acá Muy, muy verde todo Chicos, qué bonita se ven las palmeras Por aquí Creo que ya vamos a llegar al Miren un colega Un colega Un vecino También de Illinois Por aquí ya vamos a llegar al hotel Donde vamos a A quedarnos Este Pues todavía no sabemos Es ese que está aquí Todavía no sabemos Si nos vamos a quedar Solamente una noche O nos vamos a quedar dos Estamos Pensando Si Tentamos aquí Una o dos noches O nos vamos a uno Que esté pegado a la playa No sabemos Pero pues ahorita Este Creo este está el caminito En este hotel Ya nos hemos quedado Ya nos quedamos El año pasado Que vinimos Y pues sí Este está Está bien Sobre todo Que acepta perros Porque ahora pues ese es el dilema Que tenemos que buscar Un este Un hotel Aquí está Miren Un hotel pues que acepte perros Porque pues ahora resulta Que traemos Una mascota Con nosotros De vacaciones Y pues Eso es lo que tenemos Que andar chequeando Que nos acepten Al perro también Pues bueno chicos Aquí los Los dejo Vamos a ver como Este Aquí bajarnos Y todo Y rentar el hotel Y pues más al ratito Les grabo un poquito A ver a dónde salimos Esta es la entrada Decidí grabarles La entrada del hotel Que se ve bonita Aquí con sus Con sus palmeras Miren El camino está Está largo de palmeras Aquí Esta es la entrada Miren ahí Ese es el hotel Aquí ya está Está un poco Vacío Ya no hay Ya no hay muchas cosas Aquí a su alrededor Pero por lo tanto Pues este Vamos a quedarnos En este hotel Y pues vamos a ver Qué decidimos Una o dos noches Miren chicos Pues ya andamos aquí Por las calles De De Florida Estamos en Astero Aquí se llama Así se llama Aquí donde estamos Miren Esas casas tan bonitas Que están allá Adentro Todas esas Palmeritas Les enseño Las calles Ahorita vamos a ir Este a A la tienda Creo que a la Walmart A comprar algunas cositas Que necesitamos Y este Ya de ahí Nos vamos a A otro sitio Este Que mi esposo Quiere ir Y pues así Vamos a andar El día de hoy Vamos a andar tranquilos No este No haciendo nada Nada tan acá ¿Verdad? Porque pues ya Digamos que Hemos venido Pues muchos años Seguidos Entonces este Y los años pasados Pues también hemos visitado Allá este Orlando Universal Estudios Como por tres años Seguidos Entonces este Pues le dije Que hoy yo no tenía Ganas de ir para allá También hemos ido a Miami Y tampoco quiero ir para allá Este año Nada más vamos a andar aquí Este Pues tranquilos Nada más Visitando Diferentes playas Ya que a mi me gusta mucho Ir a las playas A buscar caracoles Conchitas Todo eso Ya este Lo que haga el ratito Pues ahí les Les dejo otro Otro pedacito A ver qué es lo que Ando haciendo Hola chicos Les doy la cara Un ratito ¿Verdad? Estamos aquí en la En la playa En la playa Oigan yo En la ¿Cómo se llama? La alberca De aquí Del hotel Vamos a estar Un ratito aquí Miren les muestro Está Está bonita Les muestro Un poquito De la pool Miren De que les También tiene su jacuzzi Para meternos al ratito Mi esposo y yo A refrescarnos un poquito A tomarnos un drink A relajarnos Miren ahí está el jacuzzi Me veo bien brillosa Por el sol Pero está Está linda Nos vamos a A quedar un ratito aquí Bueno yo voy a ir a La alberca Está grande Voy a ir a comer yo Un poquito Y este Igual mi esposo También Nosotros vamos a comer Pero mi niña Pues ya Ya sabe Ya está desesperada Por este Por meterse Entonces pues que ella Se Se meta Estamos aquí un ratito Con ella Este Y pues vamos a A ir a comer algo Y ya después También nos vamos a Venir a A meter aquí A la A la alberca Pero pues les venía A mostrar un poquito Para que Para que la vieran Miren que Qué linda se mira ¿Verdad? Y está la temperatura Pues bien agradable Quiere decir que pues Va a estar este Va a estar rica el agua Como que era el jacuzzi Pues ese sí Va a estar calientito Más que Más que el agua De la alberca Bueno chicos Este Nada más les quería Mostrar aquí un poquito Déjenme Aquí estar un rato A ver Este A ver qué más ¿Vale? Ahorita les grabo Otro poquito Chicos Ansiosos ¿Cómo estamos? Miren pues ya Yo este Me bañé Pues ya se hizo noche Ya pasé todo El día de hoy Acá en En Florida Este El día de hoy La pasamos súper bien La verdad No tuvimos mucha actividad Este Solamente Fuimos a Lo que pasa Que un hermano De mi esposo Falleció Hace casi dos años Acá en la Florida En un accidente Y este Y pues vinimos hoy Especialmente A traerle unas flores Donde fue su accidente Y pues ya de ahí Decidimos Venirnos al hotel A estar Este Un ratito En la La piscina En el jacuzzi Y la verdad Que la pasamos Muy bien Yo según este Me puse a A nadar Yo no soy experta Nadadora Y nomás le hago Al tonto Pero este Si Si no la pasamos Bien Disfruté Mucho de la alberca Hubiera querido Disfrutarla más Pero este Pues no También necesitábamos Sacar a Lucas Un ratito Que caminara Porque como lo dejamos Allá adentro En el cuarto Mientras nosotros Pues estábamos Acá en la alberca En el jacuzzi Y la verdad Es que todo Estuvo súper bien Ya pues este Me bañé Y vine aquí Este A estar otra vez Un ratito En la alberca Porque mi niña Este no se quiere salir No se quiere salir Quiere estar aquí metida Entonces este Ahorita se fue A meter al jacuzzi Y yo pues estoy Estoy aquí Este Echándole un ojo Mientras mi esposo Pues está Allá paseando A Lucas Para que Pues se distraiga Un ratito El clima está Súper hermoso Las veces Los años atrás Que hemos venido El primer año Si nos tocó Que estaba súper caliente Era en navidad Y eran como Que eran como 90 grados Yo creo Estaba súper caliente Y en diciembre Ah Pero ya estos últimos años Que hemos venido Ha estado Un poquito frío La verdad Para Estas Para estas temporadas Acá pues si se me hace Que había estado frío Pero hoy la verdad Que esta vez Nos tocaron Unos días bien bonitos Este La pasamos súper bien Aquí en la alberca La temperatura Estaba súper bien Disfrutamos la verdad Mucho Yo disfruté mucho El ratito Que según yo Estuve nadando O sea como que Estuve tranquila De repente en la noche Si me quiso agarrar Un poquito La ansiedad Siento yo Porque o sea Como pues estaba Demasiado cansada Porque pues no habíamos Descansado bien Este Y después Ya como en la madrugada Pues no sé O sea sentía como Como que de repente Me quería llegar Esa ansiedad Y como que quería Como mi cuerpo Como que quería sentir Sensaciones Ya saben raras Pero yo sola dije No O sea es que No No puedes empezar Con esas cosas O sea Disfruta de tus vacaciones Disfruta de tu día Aquí estamos Este Aquí está mi esposo Este Todo está bien Tranquila Relájate Y este Y pues ya Después me quedé dormida Y este Y todo marchó bien Entonces este Pues el día de hoy Ha sido un día muy bonito Este Muy agradable Lo Lo disfrutamos Este Mañana pues Queremos ir a A la playa Hoy solamente Nos Nos dedicamos A hacer lo que les dije A llevar Este Las flores A A mi cuñado Y estar relajados Aquí en el hotel Un ratito Ahorita pues este Ya Ya van a ser las 10 Pues ahorita Vamos a No sé A estar ahí Este En el cuarto Un ratito Platicando O Viendo Un video Cositas así No Ya tranquilas Pero la verdad Es que si Si estuvieron Este Si estuvo el día Muy bonito Muy agradable Y me sentí muy bien Y por eso le doy Gracias a Dios Y espero que ustedes También hayan este Tenido un bonito día Este Libre de ansiedad De ataques de pánico Eh Y pues que este Año nuevo Que empieza La verdad Que nos ayude mucho Dios A A fortalecer Nuestra mente Nuestro Corazón Y llenarnos de fe De que pues nos vamos A sentir bien De que vamos a estar Todo el tiempo Bien Y este Y pues bueno chicos Yo les dejo aquí Este video Eh Nada más pues Les quería subir estos A poquitos videos Que les subí Durante el día Eh Por donde andábamos Y este Y pues ahorita Pues ya Ya vamos a descansar Un ratito Y primero Dios Pues mañana Este Les grabo otro poquito Para que les enseñe Donde Donde andamos Ok Cuídense mucho chicos Y nos vemos En el próximo video Bye 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 bye